Se baila así, se goza más Oye, ponte a bailar, se baila así El humo de Puerto Rico, se goza más Es el que me gusta más, se baila así Oye, de aquí para allá, se goza más De allá para acá Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!